Buenos días, ¿cómo te sientes? Aquí más o menos bien, de mi cuerpo, el único es la columna. ¿La columna te duele? Sí, para caminar. ¿Y usted vive en su casa con sus hijos o vive solo? Con una hijita. ¿Una hijita? Sí, ella me ve. ¿Y me puede contar más acerca de su vida, de su situación? ¿Cómo ha sido la pandemia para usted? No, tranquilo, tranquilo. ¿Tranquilo todo? Todo, todo, todo. ¿Para qué voy a hablar de mi vida? Abuelo, yo solo te quiero decir que yo te estimo mucho y te amo mucho. Gracias. También te quiero apoyar hoy. Que tengas un hermoso día y que el Señor te llene tu corazón de felicidad. Que Dios te bendiga mucho. Me han contado de ti aquí, que estás sentado. Por aquí mis amiguitos me auxilian con un solcito. Eso ya tengo con mi partillito. Por eso mi primera intención fue venir y ayudarte. ¿Verdad? Porque yo sé lo que sería estar yo sentado aquí. Sería muy difícil para mí.